Gracias, abuelo ¿De qué, Gasparcito? Tómenlo como un ofrecimiento de paz con el chuleta, ¿yo? Es el chalupo, abuelo Bueno, ¿cómo se llama el pinche perico? Ah, pues qué bueno, abuelo Sí, Gasparcito, quiero que mi amistad con el chorizo sea... Eh, chalupo, abuelo Me vale madres, eh... Pues quiero tener una amistad duradera con él, ¿ya sabes? Eh, pues eres un pájaro, abuelo, pero si quieres, güey... Ya sea que lo vendamos, que nos quedemos con él, que lo... ¿Qué? No nada, Gasparcito, ¿estás de acuerdo, chalupo? Claro, abuelo, los verdaderos amigos nunca están lejos, tal vez en distancia, pero... Qué hueva, eh, ¿qué van a pedir de comer? ¿Tú qué quieres, noruego? Ay, abuelo, me dijiste noruego y no gato, gracias Ah, sí, perdón, ¿eh? ¿Qué vas a querer de comer, pinche gato, abuelo? Dije que iba a cambiar, pero no tanto, Gasparcito Bueno, pues sí Eh, pues se me antoja algo como con frijol, no sé si... Noruego es un restaurante francés, güey Ah, ah, ok, entonces quiero tamales No mames Jeje, qué gato es Oye, Gasparcito, ¿tú crees que me pueda llevar mañana al Chaquetas a dar una vuelta? Chalupo, abuelo ¿Qué, abuelo? Que si me puedo llevar mañana al pinche perico a pasar el día con el, eh... Me lo llevo al lago, lo vendo, luego no sé qué Ah, que si puedo pasar mañana el día con el perico Ah, pues sí, si quieres, abuelo ¿Qué estás tramando, abuelo? Tú cállate y vete a fajar a Ortega, Jonathan Caraja, madre Ok, Pelusín, eh, para seguir adelante con tu primera comunión Te tengo que realizar un bautismo urgente Ok, ¿y para qué es el bautismo? Es por si te mueres para que no te vayas al infierno Ok, ¿y si quiero ir un ratito nada más a visitar a mis papitos al infierno, cómo le hacen? Eh, no se puede eso, Pelusín Ok, entonces solo para quedar claro Si tú me bautizas y luego, por ejemplo, mañana por X, eh, mato a alguien, eh... Eh, eh... Y luego voy con un padre y me confieso y le digo Mire, padre, eh, voy a matar a Silvano Rodríguez Que, por decir una cosa, vive en la Colonia 5 de Mayo, esquina con Revolución Y que todas las mañanas sale como a las 6 de la mañana Eh, eh, Pelusín Todavía no termino, pitipú Y le digo, mire, padre, este es un, digo, por inventar algo Este es un simple asesinato de venganza Porque el tal Silvano, eh, vamos a decir que me trató de violar en la cárcel Eh, Pelusín, pero lo importante es que... Entonces si mato al cabrón de Silvano y luego me confieso, ya no hay pedo, ¿verdad? Eh, pues sí, ya no tendrías problema, pero... Ok, entonces bautizo Abuelo ¿Qué quieres, Jonathan? Oye, ¿para qué te quieres llevar al chalupo? Ya dime la verdad Ya te dije que quiero pasar el día con él, ¿qué tienes malo? Es que ya me dijo Ortega que te platicó que... Jejejeje ¿De qué te ríes, abuelo? El imbécil, Liorte Ya, abuelo, deja ese tema No, Jonathan, es que bueno, nada más sácame de una duda, eh Ya, abuelo Cada cuánto los bulean, o sea... Abuelo O sea, los bulean por turnos o cada grupito popular tiene su día, ¿cómo le hacen? Abuelo, ¿ya qué vas a hacer con el chalupo? Ya te dije que me lo voy a llevar a pasear y ya No te creo, abuelo Pero me estás diciendo que la gente no puede cambiar, ¿o qué? Tú no Eh, eh, espérame, Jonathan, tengo que contestar esto Caraja Hola, Martín, ¿cómo estás? Sí, soy yo Sí, oye, eh, ya listo, eh, ya todo Mañana te llevo, eh, eh, mañana te llevo los dulces Abuelo Que ya te, Jonathan Caraja Sí, eh, entonces quedamos en ese precio, ¿verdad? Por, por el... Digo, por los cacahuates, ¿verdad? Abuelo, ya sé lo que estás haciendo ¡Cállate, Jonathan! Es que... Entonces yo te llevo el peri... Digo, el... Las tortillas y tú me das la lana, ¿verdad? Una jaula para guardar al pinche peri... Digo, para guardar a las, eh, a las almohadas Adiós ¿Para qué quieres una jaula para guardar las almohadas? ¡Que te calles, Jonathan! ¡Caraja, madre! Sí, aquí estoy, Martín Aquí te espero Eh, 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 ¿qué? Eh, eh, ¿qué? Eh, eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eh, eh, ¿qué? Eh, 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 ahorita nada, Irmita, gracias, estoy ¿Qué fregados es ese? Ah, lo notaste, Irmita, es un perico, lo voy a vender ¿Me dejas verle al pito? Eh, eh, ¿por qué le quieres ver al pito? Es que dicen que chuparle el pito a un perico es de buena suerte Eh, ¿sabes que, Irmita, mejor tráeme un whisky, ok? Ok, culero Gracias, Irmita ¿Me vas a vender, abuelo? Eh, güey, eh, eh, mira, eh, chuchicho, eh Vender, vender, no, o sea, lo que voy... No te preocupes, abuelo, tú haz lo que piensas que es correcto en tu corazón, cua Me estás tratando de hacer sentir mal, ¿verdad? No, abuelo, tú forja tu propio destino y usa el dinero que obtengas para algo bueno Eh, sí, pues lo iba a usar para unos buenos palos, pero... Acuérdate, abuelo, la fuerza no viene de lo que puedes hacer, sino de superar lo que no puedes hacer Ok, eso qué chingados tiene que ver, pero lo que estoy... Aquí está tu pinche whisky, abuelo Ay, güey, gracias, Irmita Déjame chuparte el pito, perico Eh, Irmita, ya deja el perico Eh, no te preocupes, abuelo, déjala ¿Qué? Como dices tú, abuelo, un mamazo es un mamazo, venga de quien venga Ok, Pelusín, eh, ¿quién es la Santísima Trinidad? ¡Messi, Suárez y Neymar! Eh, no, no, ese es de fútbol, Pelusín Eh, bueno, eh, siguiente pregunta ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles? Ah, esta sí me la sé, para que Keita el Castillo se vaya a vivir ahí mientras le investigan sus nexos con el Chapo Guzmán Eh, no, 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 Pelusín, eh Bueno, ¿qué es esto, Piti? Pues mi primera comunión, un examen, no entiendo nada Eh, bueno, ya, 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 vale Eh, a ver, que venga tu padrino, por favor Ok, vente, pasita ¡Ahí voy! Árale, pasita, tú puedes Árale, pasita Árale, pasita Me cobran esto por hora, pasita Árale, pasita Ah, apúrale, es que, no tengo, apúrale, pasita ¿Puedes, pasita? Si puedes, acelerar el paso un poquito, pasita Árale, pasita Árale, pasita Bueno, qué bueno que ya llegaste aquí, pasita Ahora, solo tienes que leer esto a tu ahijado Ay, se me olvidaron mis letras en mi lugar, chiquitlet Voy por ello Árale, pasita, aquí te esperamos No mamás ¿Cómo que lo va a vender? No sé, me imagino porque ¿Cómo sabes, Jonathan? No sé, ayer lo oí hablando por teléfono y ¿Pero cómo sabes que lo va a vender? No sé, Ortega le dijo al abuelo que el chalupo era muy valioso ¿Qué? No puede ser Ya sé, Noruego ¿Cómo te llevas con Ortega? ¿Eso qué tiene que ver, Noruego? Es que ayúdame a entender cómo escogiste a ese mejor amigo, no entiendo Que no tiene nada Que un día dijiste, ya, mi vida vale madre, ¿o qué? Ya, Noruego Para vender el chalupo, Gaspar Tranquilízate, Noruego Mira, vamos ahorita a buscar al abuelo y No, no, espérate, Gaspar ¿Y ahora qué? A ver, Johnny, ya, más tranquilo ¿Qué, Noruego? Ayúdame a entender, o sea ¿Qué? Llegaste al colegio y viste a todos los niños del colegio Caraja, madre Y dijiste, este imbécil va a... Ya, Noruego, olvídate de Ortega ¿Cómo me voy a olvidar de Ortega? ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi Y sí, no mames, Jonathan Pero hay que buscar ahorita al abuelo Caraja Pero, ¿dónde lo vamos a buscar? No sabemos Hola a todos ¿Qué pasó, familia? ¡Chalupo! Ya tranquilo, Pitipú, no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Pelucín, dije una maldición en la casa del señor ¿Pero qué es lo peor que te puede pasar? Te vas a ir al infierno y ya Yo voy a ir al infierno, el abuelo va a ir al infierno Vamos a estar todos en el infierno Eh, pues, tal vez no Tal vez si me confieso y... Seguramente también va a estar el noruego Obviamente Irma, no chupas a Antopito sin castigo Eh, eh, tal vez no me voy Pelucín, tal vez, eh, hago mi penitencia Y... Sí, sí, puedes pensar eso Pero yo estoy casi seguro que sí te vas al infierno O sea... Sí, pero me echo un buen rosario O sea, concentrado Sí, 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 claro, claro Que aquí cada quien es libre de pensar lo que quiera Yo pienso que sí te vas a ir al infierno Punto O tal vez me echo un baño de agua bendita No le muevas, Pitipú Te vas a pudrir en el infierno Ya déjalo así, déjalo así Oye, bueno, ¿qué me querías decir, Pelucín? Ah, que muchas gracias por todo Ya le pude pagar a la señora la meñonga Si ya me voy a mi departamento ¿En serio? Gracias, yocito ¿Cómo lo hiciste? Eh, es que abrió un negocio, Pitipú Eh, ¿qué negocio, Pelucín? Eh, ¿ves todas las veces que fuimos a la iglesia? Eh, sí Ah, me robaba el dinero de la canastita ¡No mames! ¡Doble infierno! ¡Se baja! Pues qué bien que te aguantaste y no lo vendiste, abuelo Me pagaban en dólares, Casparcito ¿Ya viste cómo está el pinche dólar? Ya sé, abuelo, pero pues te encariñaste el Chalupo Sí, buena gente el Chalupo ¿Y estás seguro que lo quieres dejar libre, abuelo? Es lo menos que se merece el Chalupo Gracias, amigos Nada más les puedo decir una cosa No, Chalupo, no lo digas Odio las despedidas Es que lo que pasa es que... Shh, Chalupo, no lo digas Nosotros también te vamos a extrañar Es que... ¡Ya, Chalupo, sé libre! ¡Adiós, Chalupo! ¡Es que no sé volar, bola de pendejos! ¡No mames! Oye, como que sabía pollo el Chalupo, ¿no? Sí, pobre Chalupo Qué mamada Ahora sí que por fin logramos callar al Chalupo Ay, abuelo ¿A dónde vas, abuelo? Ahora lo voy a cagar, Casparcito ¡Izbo!